Hola como están familia muy buenas tardes bienvenidas y bienvenidos al canal espero y se encuentren muy bien el día de hoy vengo acompañada junto con blanquita del canal blanquita on en la cajita de comentarios y en la cajita de descripción les voy a dejar su enlace para que vayan directamente a su espacio estoy segura que a ustedes les va a encantar su contenido ella va a estar súper contenta de tenerlas por allá ya que ella va a estar armando su menú semanal y yo voy a estar aquí motivándolas para limpiar lo que es el hogar y bueno mis chicas déjenme y les platico un poco de mí yo vivo en el estado de Texas soy madre de casa tengo tres hijos y vivo con un esposo que lo quiero bastante y bueno mis chicas yo actualmente ahorita estoy viviendo aquí en lo que es una mobo home o una trailer como lo conocen aquí en el estado de Texas que por cierto son muy comunes si tú tienes un terrenito aquí en el estado de Texas este tienes la oportunidad de comprarte un terrenito y sentar lo que es este tipo de casas ahí en la propiedad entonces vivo en una trailer de tres recámaras dos baños son muy 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 cómodas para vivir y bueno la única diferencia de estas trailers es de que pues pueden ser transportadas de un lugar a otro siempre y cuando estén en un muy buen estado recientemente acabo de hacer esa pared que miraron ustedes allá atrasita la tapicé y bueno poco a poco he ido haciendo estos cambios conforme yo vaya comprando las cosas la mayoría de mis decoraciones son de segunda de la tienda del dólar del Walmart bien bien económicas algunas las realizo yo que son DIY projects recientemente el año pasado pinté lo que es mi trailer por dentro toda la pintamos y bueno como les digo poco a poco he ido haciendo estos cambios junto con mi esposo y a veces como yo les digo chicas no es necesario gastar tanto dinero aunque decorar un hogar cuesta mucho chicas no les voy a decir que no es una gran cantidad de dinero que a veces uno tiene que invertir muchas de nosotras no tenemos este no dependemos de la misma situación económica y no tenemos el dinero suficiente como para invertir en esas cosas así que muchas veces este nosotros tenemos que ingeniarnos las para darle una manita de gato por dentro ya sea con pintura pintando las cositas o incluso haciendo nuestras propias manualidades para hacer o realizar que nuestro hogar se mire limpio bonito y bueno chicas esto es lo que yo hago aquí en mi casita les enseño cosas baratas que uno puede realizar en sus casas por ejemplo aquí donde estoy limpiando esta área donde estaba en microondas que por cierto ya lo moví acabo de pintar esta mesita que es como una estación de café la agarré en facebook market ya estaba usada pero estaba en muy buenas condiciones era del color madera y yo lo que hice la pinté chicas pero ya pronto les hago un tour por mi casa y les explico como he ido realizando estos cambios aquí en mi casa de forma económica sin gastar tanto dinero a veces no todas las cosas chicas tienen que ser nuevas para que nos llene de felicidad miren que esa mesa que está ahí atrás que miran en mi comedor chicas la agarré también de una segunda aquí en facebook market por 20 dólares me parece yo la pinté la tapice yo amo mi comedor tengo una un comedor que agarramos el año pasado bueno ya tiene años que agarramos el comedor que la compré en rooms chico pero para mí mi mesa mi comedor blanco yo estoy súper contenta chicas entonces como yo les digo a veces no todo lo nuevo tiene que llenarnos de felicidad siempre que agradecer a dios con lo que tenemos porque si tú tienes un techo comida en tu mesa y tienes tu familia con salud chicas déjame decirte que tú lo tienes todo siempre siempre que agradecer por lo poco por lo mucho que tengamos bueno mis amigas las dejo aquí que ustedes miren cómo voy limpiando lo que es mi casita espero y agarren toda la motivación que necesitan el día de hoy para poner su casa en orden que se miren limpia y bonita y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puede ser, nos cortaron el agua otra vez. Gracias por ver el video. No sé de dónde sale tanta basura. Pero bueno, aquí le voy a dar una barridita, chicas. Como se me fue el agua, tuve que esperar como casi tres horas hasta que me la regresaran. Y la verdad, chicas, es que ahorita lo que es la ciudad aquí de donde yo vivo, el agua como que la están arreglando. Entonces, a veces me la cortan por varias horas y bueno, es un caos. Pero lo bueno que tengo un poco de agua en unos carrafones por si los niños quieren ir al baño o algo. Porque como apenas recientemente acaba de haber una tormenta muy fuerte aquí en Texas, pues muchas tuberías se reventaron. Hubo casas de dos pisos que los techos se los dañó. Fue algo muy, muy feo, pero pues gracias a Dios mi familia está con salud. Hubo algunos daños, pero pues ya los arreglamos. Miren, chicas, tengo esta decoración que hice hace dos años. Tengo un video de cómo realicé este cuadro con letras que compré en Walmart y nada más las pinté. Pero creo que ahorita ya le quiero hacer un pequeño cambio. Estoy pintando ahorita las letras blancas. Pero como pueden ver, miren, chicas, el cuadro es blanco. Las orillitas por fuera es azul. Las letras como que no dan un contraste con lo blanco de atrás. Entonces lo que voy a hacer, voy a despegar esas letras. Y nada más las voy a pegar en la pared. Siento que se van a ver muy bonitas. Y bueno, ahora lo que voy a hacer, voy a cambiarle ya también esta letrita. O le voy a estar poniendo nuevo greenery. Estas plantitas las compré en la tienda de Walmart. Me costaron súper económicas. Siempre que veo yo este tipo de plantitas artificiales en la Walmart, en descuento me las traigo. Porque sé que las voy a usar para un futuro. Ya sea para decorar mi casa o nada más para algunos proyectos o manualidades. Entonces aquí nada más voy a empezar a pegarle las plantitas con silicón. También voy a estar pintando unos cuadros que ustedes van a estar viendo ahorita. Que por cierto, ya tenía tiempo que los quería pintar. Solo que pues con eso de las escuelas de los niños. Yo tengo dos que ahorita estoy actualmente. Estoy haciendo homeschool aquí en la casa. Entonces a veces aunque yo quisiera, por más que yo quisiera hacer cosas aquí alrededor de mi casita. A veces no me da tiempo chicas. Aparte ya saben que uno como ama de casa. Incluye muchos quehaceres. Tenemos que hacer lo que es la comida. Que llevarlos al doctor. Porque, o sea, siempre hay bastantes cosas que tenemos que hacer durante el día. Y a veces estas cositas pequeñas que de verdad te quitan un poco de tiempo. Pues a veces no nos da tiempo. Entonces hoy que tengo tiempo me voy a poner a pintar estos cuadros. Quedaron muy bonitos. A mí me encantaron. Y creo que no son nuevos chicas. Es muy raro yo que compre cosas nuevas. Y cuando las compro pues trato de comprarlas. Que sé que me van a servir para un muy buen tiempo. Y que también no sean tan caras. Pero bueno, ya limpié aquí lo que es toda esta parte de aquí. Que es una consola. Le voy a poner estas lamparitas. Que me costaron 5 dólares en una segunda chica. Les digo que yo aquí casi todas mis cosas son de segunda chicas. Pero trato de comprarlas que estén buenas. Tampoco que no estén tan dañadas. Porque si no, pues es mejor comprarlas nuevas. Esta parte de aquí la tengo tapizada con papel blanco. Pero si tengo en un futuro la quiero como remodelar. O hacerle algo diferente. Porque como pueden ver ahí las orillitas. Está pelada. Pero por ahorita nada más voy a limpiar. Voy a estar usando este Spick and Spam. Y huele riquísimo. También me gusta usar bastante el fabuloso chicas. El que huele a limón. Porque huele riquísimo. Para trapear, para limpiar todo. Me encanta usar el fabuloso. Y bueno, después de algunas horas, casi 3 horas de que me regresaron el agua. Pues los niños ya habían hecho otro mugrero. Pero bueno, ya los había bañado. Y aquí nada más los puse que me ayudaran a recoger un poco el montón de papel que recortaron. Y poco a poco pues vamos limpiando lo que es la sala. Ya nada más ahorita voy a limpiar lo que es el centro de mesa. Voy a aspirar. Y voy a meter a lavar los cobertores. Esos cobertores blancos los compré en Amazon. Les voy a dejar el link por si desean ir a ver la variedad de colores que tienen disponibles. Me encantó. La tela está muy flexible. Y se ajustan muy bien a los sillones. Y se ajustan muy bien a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias si se quedaron hasta el final del video. Recuerden de ir a visitar el canal de Blanquita. Se los voy a dejar aquí en la descripción de abajo y también en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un excelente fin de semana. Bendiciones. Y nos miramos hasta la próxima. Bye.